Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Es un honor para mí estar en esta escuela secundaria federal número 2, una escuela emblemática, una escuela ícono de nuestro municipio. Alumnas y alumnos de esta escuela, quiero decirles que le echen muchas ganas, que aprovechen la oportunidad de estudiar en esta buena escuela, que sus papás están haciendo un gran esfuerzo para que ustedes estén aquí. Piensen en grande, luchen por sus sueños, luchen por ser alguien en la vida, luchen por ser buenos profesionistas que le aportan al desarrollo, al crecimiento y a la competitividad de nuestro municipio. Díganme, me siento orgulloso de estudiar en una de las mejores escuelas de Culiacán, de Sinaloa y de México, como es la Escuela Federal Número 2. Con estas consideraciones, es un honor para mí declarar formalmente inaugurados los festejos del 50 aniversario de la Fundación de la Escuela Secundaria General, Antonio Rosales Flores. La Federal 2, ¡que viva! La Federal 2, muchas gracias. Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados.